Si me ven que me miran gastando a de ser Porque mucho he trabajado y a veces la he ganado Así como es la vida también me tocó perder A de ser que no pasaron por donde yo pase Habladores y corrientes yo me los topo de frente Ya no le muerdan la mano a quien les da de comer La feria, me destroce al gabacho y la libre Buscando un trabajo para ayudar a mi gente Y por la fe en mi familia es por la que yo progrese Los consejos de mis padres los tome Uno pa' delante, su amigo Rato Magaya Y esto es otro nivel, ayayay La atención me la gano por donde quiera que voy Porque a mi no se me olvida como me cree en esta vida El respeto es el que te hace hacer hombre de valor Tranquilón, me la llevo en mis terrenos dando el ron Para arriba y para abajo yo siempre me la he llevado Con más dinero que traiga yo no ando de fanfarro Firme estoy con la gente que sabe muy bien quién soy Yo no me ando entre la rama, lo que pese es mi palabra A varios le he demostrado que yo no ando de hablado Me despido y ahí nos vemos al rato